hola mundo o más internacional hello world estas palabras te sonarán si ya has realizado algún programa o empezarán a hacerlo si te sumerges en el mundo del pensamiento computacional y de la programación mi nombre es omar fernández y os acompañaré en la apasionante aventura sobre el pensamiento computacional educativo que se esconde en este mooc bot en la actualidad la sociedad tiene unas demandas formativas que debemos afrontar desde el ámbito educativo nuestras metodologías no siempre son capaces de ir a la velocidad más adecuada para moldarse a la casuística de las generaciones que nos encontramos y encontraremos en las aulas el pensamiento computacional es una metodología que nos permite adaptarnos a los cambios tecnológicos saber reaccionar ante nuevos retos y por supuesto a innovar para encontrar soluciones a los desafíos que nos podemos encontrar a lo largo de la vida es intención de este curso terminar con la creencia errónea de que todo lo relacionado con el pensamiento computacional es únicamente para informáticas ingenierías o carreras técnicas te ayudaremos a resolver contratiempos de forma más eficiente a descomponer los desarrollarlos en equipo y trabajarlos cooperativamente dejaremos de llamar los problemas para denominarlos retos a través del pensamiento computacional saben las puertas hacia una educación más abierta basada en proyectos y donde se adquieren competencias que permitan a nuestro alumnado adaptarse a un futuro laboral con unas demandas cada vez más exigentes y cambiantes con relación a las nuevas tecnologías y es precisamente en estas cuestiones donde el pensamiento computacional puede resultar un buen aliado la realización de este curso contribuye al desarrollo y mejora de la competencia digital docente en todas sus áreas incidiendo especialmente en el área 1 información y alfabetización informacional en el área 3 creación de contenidos digitales y en el área 5 resolución de problemas dentro del marco común de competencia digital docente te suenan las palabras a extraer algoritmo descomponer en este curso entenderás qué significan y cómo aplicarlas a tu área sea o no de ciencias desarrollar las habilidades para la resolución de problemas destrezas para favorecer la confianza así como tolerancia a la hora de adaptar soluciones o propuestas diferentes ante el mismo problema una vez realizado este mooc con éxito obtendrás una insignia digital que evidenciará que has desarrollado las competencias necesarias para la aplicación del pensamiento computacional en tu aula te apetece saber cómo puede ayudarte el pensamiento computacional quieres que juntos elaboremos una propuesta didáctica para introducirla en tu aula si la respuesta es sí este es tu curso si la respuesta es no sabe no contesta te diríamos que también este es tu curso confía en nosotros y si tu respuesta es rotundamente no te aconsejaríamos que elegirás alguna de las dos respuestas anteriores no te arrepentirás si hemos conseguido despertar tu pensamiento computacional nos veremos a lo largo de este curso masivo abierto y en línea del interés preparados listos comenzamos